Mírame Mírame Y es la soledad Mírame 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 Cualquier engaño de tu corazón Mírame Por un momento sienta imagen de felicidad me hará feliz Sé que tú me dirás cuál razón hay en mí para ti No es ninguna razón es que vivo sediento de amor Mírame 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 Cualquier engaño de tu corazón Por un momento cierta imagen de felicidad me hará feliz Mírame 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 Una razón es que me doy sediento de amor. Quiéneme, bésame, cualquiera el engaño de tu corazón. Por un momento cierta imagen de felicidad. Me hará feliz.